...relativos a la ejecución presupuestal, que es una crítica constructiva que hemos recogido ayer luego del extenso debate parlamentario. ¿Esto también incluye una preparación especial para las personas que van al BRAE, por ejemplo? También incluye, y ciertamente como lo mencioné el día de ayer, hay pendiente de ejecución presupuestal, 300 millones de soles que tenemos que gastarlos de manera adecuada, transparente, en beneficio de los oficiales que desarrollan esta sacrificada labor en el BRAE. ¡Gracias! ¡Gracias! Música Música Música